Vamos a hacer en Coleus la prueba de aparcamiento automático, seleccionamos lo que es el botón de aparcamiento con sensores 360 grados que te detecta los espacios donde se puede estacionar la Coleus y ahí me dice que si cabe la camioneta en la P, la camioneta en automático mide el espacio, me dice conducir un poco hacia adelante y ya las instrucciones me las va dictando Coleus, conduce un poco hacia adelante y detener y ya yo dirijo lo que es hacia adelante o hacia atrás, la maniobra completa la hace Coleus pero yo voy controlando nada más el freno y el acelerador, guiándome por los sensores pero la maniobra completa de la entrada o aparcamiento la va a hacer Coleus y aquí lo va marcando aquí lo va marcando, me pone detener me dice detener, voy para atrás está justo el lugar pero va a quedar bien esta zona exactamente toda la maniobra completa la está haciendo Coleus detener hacia atrás y el lugar estaba justo para que entrara y me pone maniobra finalizada y me dejó, me dejó perfectamente bien estacionado vamos a asomarnos afuera de volada esta es la parte de atrás el espacio libre y en la parte de delante un poquito más de un metro el espacio libre para la maniobra de estacionamiento mi estimado quedó perfecto ahora vamos a hacer la salida porque también te da la opción de salida volvemos a oprimir el aparcamiento automático que es aquí selecciona el indicador hacia donde me voy a salir primeramente seleccionando la opción de salida para esta opción en la opción de salida es esta y ahora yo voy a salir hacia el lado derecho entonces con mi direccional indico hacia hacia donde voy a salir oprimo, mantenga presionado el botón oprimo, dejo oprimido 3 segundos, 4 y ya nada más me dice conducir hacia adelante o hacia atrás entonces yo doy hacia adelante me voy guiando por los sensores nuevamente conduzo hacia atrás va haciendo la maniobra completa a coleos estos lugares me gustan porque apenas entró justo a la camioneta pero la hace completa la maniobra y va siguiendo las instrucciones va siguiendo las instrucciones de lo que me indica la computadora y finalmente aquí aquí finalmente me pone maniobra finalizada como hace ratito porque ya me da la opción de salir libremente del aparcamiento o del estacionamiento perfecto y ahí maniobra finalizada y ya podemos seguir manejando normal perfecto y la otra prueba que hacemos es sobre las bollas y frenar sin manos y en automático prenden las intermitentes y no se mueve para nada y sobre las bollas porque las bollas perdería el agarre al suelo si pierdes el agarre completamente y no lo hace con eso por eso pues es una de las camionetas más seguras te maneja toda la seguridad que te exige un vehículo bolsas de aire todo lo que necesitas 6 bolsas de aire 2 frontales 2 laterales y 2 tipo cortina van todos protegidos vas todos protegidos haz que suficiente y aquí en esta prueba pues es el control de estabilidad electrónico si te va corrigiendo y metiendo como lo hace brevemente explicado a la rueda que va por dentro de la curva le da menos revoluciones que va por fuera por eso te mete a la curva y va a compensar pero tú nada más vas acelerando yo no hago la corrección de la rueda la rueda las hace o la 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 corrección la hace la computadora directamente la computadora o la seguridad que es el control de estabilidad y la distribución de peso en el frenado nosotros vamos al frente yo peso mucho más que tú y a la rueda donde voy yo le da más frenado que a la donde vas tú para que no haga esto la camioneta para compensar no vire exactamente interesante entonces vamos a hacer otra vez la prueba dale 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 pero yo no dejo acelerar y no estoy frenando en los en el sexta si frenaras se perdería un poquito más la camioneta todavía no aún no porque también se lo corrige entonces yo no freno yo no más acelero aquí vamos en el slalom la gopro va a ir grabando adelante para que lo puedan ver mientras nosotros vamos aquí haciendo la maniobra pero la camioneta no se pierde nada 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 comparado con otras que si se pueden perder cuando se está haciendo esa maniobra inclusive en la de frenado pues ustedes la van a ver también vamos a hacer ahora las pruebas de frenado les digo la gopro va grabando hacia el frente nosotros vamos grabando aquí adentro para que la puedan ver para que puedan ver las reacciones también que eso es súper súper importante vámonos mi estimado voy a estar voy a acelerar 60 kilómetros por hora ajá y voy a frenar y voy a zigzagar al mismo tiempo a lo que voy con esta prueba es que al momento de que doy velocidad y freno ajá puedo maniobrar con el volante está libre no se bloquea como en algunos otros casos ajá cuando no traen todos los dispositivos de seguridad que maneja colios esto es para que Dios no lo quiera pasa un obstáculo algo que se atraviese y que tú tengas que frenar de emergencia pueden manipular el volante y frenar al mismo tiempo a fondo y en automático prenden las intermitentes para avisar al de atrás que te estás frenando que es un frenado de emergencia eso lo hace por automático no hay de que pues voy a poner eso no lo hace por automático y eso es parte de la seguridad que maneja colios y así no pierdes el agarre del volante con las dos manos te concentras bien y puedes esquivar un perro una piedra o un accidente inclusive para un choque pues pueden evitar el otro vehículo sin problema esta curva la voy a agarrar un poquito más resa es una curva o es una vuelta de 45 grados normalmente pues tras un vehículo grande entonces la simple reacción de un conductor es frenarle porque la vuelta está muy cerrada yo no lo voy a hacer yo voy a 60 kilómetros por hora nada más voy a agarrar la curva y el EVD entra en automático que hace no me hace el efecto víbora de la mar o chicotazo no se abre la camioneta porque va corrigiendo y va metiendo a la curva y los pasajeros de la segunda fila no sienten el chicotazo o sea no cambian el brinquito o sea porque ahí por la misma fuerza de la curva te pudiera cambiar hasta de lugar sin embargo tiende a sacarte exactamente no sientes nada en colios no se siente esa parte super bien siempre es bueno hacer las pruebas de manejo siempre en todos los días se los recomiendo que hay mucha gente que no les gusta pero es importante saber cuál es el límite que vas a tener en el vehículo que vas a comprar en este caso de la colios y es versión 2024 o 2023 es versión 2023 vienen en camino las 2024 pero bueno es cuestión de que las manejen es cuestión de que las prueben y bueno ya saben que pueden encontrar a Oscar aquí en Renault Torreón tu número de teléfono mi estimado 8713 876309 estamos a sus órdenes en Renault Torreón va en el mismo cintillo que les voy a poner en la prueba de Duster que también va a salir casi a la par de este video Oscar Cosío lo pueden encontrar en Renault Torreón gracias a todo el equipo de marketing siempre por sus facilidades gracias a todo el equipo de Renault Torreón por siempre portarse tan chido con nosotros mi nombre es Ángel González nos vemos nos leemos y nos escuchamos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!